Quisiera ser esa fe que te bendice la vida Quisiera ser tu café, tu despertar y una mañana llegar a tu puerta Para decirte que ya no te amo, para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño y ahí jodarte que ya no te extraño Y te diría que ya no te amo, quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me ha logrado estar en tu lugar y tú en el mío El sentimiento de esta triste letra fuera de tu dolor y no del mío Pero yo te amaré y voy a extrañarte Y te diría que ya no te ves y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente para que sepas como me ha dejado Estar en tu lugar y tú en el mío para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra fuera de tu dolor y no del mío Si me amaras locamente para que sepas como me ha dejado Y ahí de paso me le llevo un abrazo a mi compadre Jesús Alberto Vargas Oñate Y esto no hay más La calle La calle La calle Se me ha muerto el corazón en esta vez Sabía que me mataría esta ilusión Por quererte volverme y ser dueño de mil penas Me enamoré y fue mi error Ahora pago por amarte El pecado de adorarte Y me deja que dolor ¡Pero! Y en el viento 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 ¡Pero! ¡Mi gran amor! ¡Joda! Hay que tener una mujer abrazada ahora sí Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarme Cuando no debí entregarme me entregué sin condición Fui tan solo por el uso que a tu vida sentí He perdido la batalla que pensaba que sería vencedor Fui tan solo por el uso que a tu vida sentí Fui tan solo por el uso que a tu vida sentí Fui tan solo por el uso que a tu vida sentí Y en el viento Fui tan solo por el uso que a tu vida sentí Y en el viento que a tu vida sentí Fui tan solo por el uso que a tu vida sentí Fui tan solo por el uso que a tu vida sentí Fui tan solo por el uso que a tu vida sentí Fui tan solo por el uso que a tu vida sentí No, 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 no Cántame la otra y la otra que me gusta a mí Y en el viento que a tu vida sentí No, 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 cántame la otra y la otra que me gusta a mí